Hola, hola, bienvenido una vez más a tu canal de todo un poco y más. En el día de hoy estaré compartiendo con ustedes esta riquísima receta y es pechuga de pollo en salsa tiriyaki casera. Y para nuestra riquísima receta estaremos utilizando los siguientes ingredientes. Una cucharadita de jengibre en porvo. Si no cuenta con este puede utilizar jengibre fresco machacado. Vamos a utilizar también vinagre blanco. Puede utilizar vinagre de arroz o cualquier otro vinagre que usted tenga. Vamos a utilizar una taza de salsa de soya baja en sodio, o sea, esta no tiene mucha sal. También estaremos utilizando una cucharadita de cebolla en porvo. Si no cuenta con esta puede añadirle cebolla rallada. Una cucharada de maicena, dos dientes de ajo machacados, sal al gusto, dos cucharadas de miel o puede ser azúcar morena o azúcar blanca. Y una cucharadita de pimienta. También vamos a utilizar una libre y media de pollo o de pechuga de pollo. Yo ya la he lavado y la he cortado en trozos pequeños o más bien en cubos. Aquí les quiero mostrar más de cerca cómo he cortado la pechuga. Usted la puede cortar del tamaño de su preferencia. Yo solamente le estoy dando un ejemplo de más o menos cómo lo puede hacer. Vamos a comenzar sazonando nuestra pechuga. Para esto le vamos a añadir una cucharadita de pimienta molida y también le vamos a añadir una cucharadita de sal. Bien, junto con esta le vamos a añadir una cucharada de la salsa de soya que tenemos baja en sodio. Vamos a mover bien y la vamos a dejar en reposo por aproximadamente 5 a 10 minutos. Luego vamos a colocar una sartén o el envase donde vamos a cocinar nuestras pechugas. Le vamos a añadir una cucharada de aceite, puede ser aceite vegetal o aceite de oliva. Y cuando este esté caliente vamos a añadir las pechugas. El aceite debe de estar muy caliente para que las pechugas se sufrían bien. Vamos a añadir todas las pechugas. Y vamos a mover bien para que éstas no se nos peguen y se cocinen de forma uniforme. Vamos a cocinar las pechugas a fuego medio alto. Y vamos a ir moviendo de vez en cuando para que éstas no se nos quemen o no se nos peguen en el fondo. Vamos a dejar que cocinen hasta que éstas estén totalmente doradas. Mientras la pechuga está cocinando vamos a ir mezclando algunos ingredientes para hacer nuestra salsa teriyaki. Vamos a añadir una taza de la salsa de soya baja en sodio que tenemos reservada. También le vamos a añadir las dos cucharadas de miel de abeja o de azúcar. Y vamos a mover bien hasta que éstos ingredientes estén bien mezclados. Luego vamos a añadir una cucharada de vinagre. Una vez añadido el vinagre vamos a mover bien nuevamente para que todos los ingredientes se mezclen bien. También le vamos a añadir una cucharadita de jengibre en polvo como le dije anteriormente. Si no tiene jengibre en polvo le puede añadir jengibre rallado o machacado. Vamos a mover bien nuevamente. Y luego le vamos a añadir la cebolla en polvo. Si no tiene cebolla en polvo puede rallar un poquito de cebolla natural por así decirlo o cebolla fresca. Y le añade a la mezcla y quedará igual de delicioso. Vamos a mover una vez más para que estos ingredientes se incorporen y nuestra salsa nos quede súper deliciosa. Cuando ya las pechugas estén listas o sea que ya lleguen a este punto de cocción o estén en este punto de doración. Vamos a retirarla del fuego. Lo vamos a sacar en un envase y la vamos a reservar para más adelante. En la misma sartén donde cocinamos nuestra pechuga vamos a dorar el ajo. Le vamos a añadir los dos dientes de ajo que tenemos machacados. Vamos a dorar bien hasta que estos estén totalmente doraditos. Una vez que nuestro ajo esté dorado vamos a añadir la mezcla que ya tenemos con la salsa de soya, el jengibre, el vinagre y la cebolla en polvo. Vamos a mover bien para que los ingredientes se incorporen. Y luego vamos a añadir la maicena. La maicena yo la mezclé con dos cucharadas de agua. Esto es para que añadirla dentro de esta cocción o dentro de esta salsa que ya tenemos no se nos engrume. Debemos de mezclarla bien con el agua para que cuando la añadamos a los demás ingredientes, al esto estar caliente, la maicena no se nos engrume. Una vez que añadamos la maicena vamos a añadir las pechugas que ya retiramos anteriormente para que éstas se mezclen junto al pollo y cojan el sabor de nuestra rica salsa teriyaki. Vamos a mover bien para que nuestras pechugas queden bien empapaditas de esta rica salsa. Y de esta forma han quedado las pechugas. Miren que deliciosas se ven y también tienen un olor muy apetecible. Les recomiendo que hagan esta receta y si la hacen me dejan los resultados en los comentarios debajo de este video. Para complementar la receta he mezclado las pechugas que ya tenemos con la salsa teriyaki con algunos vegetales mixtos. No le puse los vegetales en la receta porque esto dependerá de usted si lo quiere mezclar sí o no con estos. Aquí estoy utilizando brócoli, coliflor, zanahoria. Usted puede utilizar los vegetales de su preferencia. Miren que delicioso se ve este rico pollo teriyaki. Usted lo puede acompañar de arroz blanco así como también de la guarnición que usted prefiera. Si te gustó este video no olvides darle un like y suscribirte a mi canal para esta y más recetas. También te invito a que me sigas en mi cuenta de Instagram todo y más raya abajo uno. Por allá estoy subiendo los platos o las fotos de los platos que hago diariamente. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!